Datos 2.0 Un decreto que señala lo siguiente. Primero, queda prohibido en todo el territorio del Estado de Yalacuy toda acción dirigida a la alteración de la paz ciudadana mediante la agitación maliciosa del orden público y la implementación de acciones generadoras de virulencia, zozobra y terror. En especial la colocación de obstáculos en la vía de circulación de cualquier medio de transporte o que realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro. Segundo, de igual forma se entiende como lesivo al presente instrumento todo acto que intenciona que por su naturaleza o contexto pueda perjudicar gravemente la paz del Estado de Yalacuy y que estando tipificado como delito según el ordenamiento penal, esté siendo cometido con la finalidad de intimidar gravemente a la población yalacuyana o obligar o obligar indebidamente cualquier institución pública o privada a realizar actos o a tenerse de hacerlo. Tercero, las conductas prohibidas en el presente decreto se consideran agravadas en su comisión siempre que se perpetren con el ocultamiento de identidad visible o perceptible de sus ejecutantes mediante el uso de capuchas, pasamontañas o facsímiles de rostro, es decir, caretas, tomando en consideración el ánimo del uso lesivo de estos medios que a todo evento se consideran como parte de la ejecución de los actos vandálicos o terroristas. A los efectos del presente decreto y con arreglo a la legislación penal venezolana se entienden como actos contrarios del presente instrumento los siguientes causar destrucciones de instalaciones públicas o privadas, sistemas de transporte, infraestructura, incluidos los sistemas de información, así como cualquier acto que pueda poner en peligro vida humana o producir un gran perjuicio emocional, social, económico o desestabilización del normal desenvolvimiento de la vida del país y de nuestro Estado. Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, utilización de armas de fuego, explosivos similares, la provocación de incendios de cauchos similares, inundaciones o explosivos cuyo efecto pueda colocar en peligro la paz pública, las vidas humanas y o causar terror en la población. Pertubación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea, por ejemplo, en peligro la paz pública, las vidas humanas y o causar terror en la población. Si mediante la ejecución de alguna de las conductas acá mencionadas o cualquier otra similar naturaleza se produce daño malicioso sobre los postes alumbrados públicos, defensa de las avenidas, alumbrados, espacios vegetales, ornamentales o cualquier otro bien público o privado, el Ejecutivo regional realizará las diligencias técnicas pertinentes a fin de determinar la cuantía de los daños ocasionados los cuales correrán por cuenta de los responsables materiales o intelectuales de tales acciones a fin de que estas fueran resarcidas en moneda de curso legal o mediante la ejecución de obras civiles y de servicios que hubiera lugar para la sustitución de los bienes u objetos de deterioro. Cuarto, bueno, todas las instituciones nacionales, regionales y municipales tienen la responsabilidad de darle cumplimiento al presente de careto. Palabras más, palabras menos. Personas que se coloque una capucha, una máscara, de inmediato va a ser detenida. Personas, verdad, que actúe, como vimos anoche, pretendiendo dañar las calles, pintando. No solamente va a ser detenido, sino que también tomaremos las acciones para que se dé el resarcimiento de los daños que le hagan, bien sea a los bienes públicos o a los bienes particulares. Es decir, si alguien en particular viene, daña un local, no es que va a quedar simplemente bajo el mecanismo de ir a un procedimiento de carácter penal, sino que también buscaremos los mecanismos para resarcir los daños económicos que se ejecuten. De tal manera que este decreto tiene como responsabilidad el cumplimiento de todas las instituciones, repito, nacionales, regionales y municipales. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.